En la pista lote número 11, lote número 11 son 4 machos de levante, 4 machos de levante que pesaron 600 kilos, 600 kilos promediaron a 150, estos llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellos, la base por ellos es de 5 mil pesos, 5 mil de base es el lote número 11, lote número 11, 5 mil de base.